Como parte de la formación que los estudiantes reciben al ingresar a esta casa de estudios y con la finalidad de que se sientan parte de la UAT, la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles llevó a cabo el curso-taller Desarrollo Integral para el alumno universitario. Estos cursos estuvieron dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso de las diferentes facultades, unidades académicas y escuelas del alma mater, quienes durante cinco días pudieron escuchar temas que son relevantes en su vida como universitarios y posteriormente en su vida profesional. Los temas que se abordaron fueron identidad como universitario, herramientas para el aprendizaje, preparando mi entrevista de trabajo, estrategias para la búsqueda del empleo, autoestima y asertividad, hacia una vida sustentable y el perfil profesional. La UAT, siempre preocupada por brindar todas las oportunidades al estudiante universitario, trabaja para que desde su ingreso se forme de manera integral y acorde a las necesidades de nuestros tiempos.